El presidente Gustavo Petro se refirió a la propuesta confidencial que el gobierno le hizo al ELN para continuar con los diálogos de paz y que esa guerrilla ya rechazó en un comunicado público. Hay voluntad de continuar con las negociaciones solo bajo los parámetros de lo pactado, dijo el ELN. La propuesta del ELN. El presidente explicó que se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se firmó en el primer punto del acuerdo del proceso de paz junto a los empresarios y el movimiento social de Colombia para discutir los mecanismos de cómo se va a implementar. Parece que no es de su interés el tema, concluyó Petro. El primer punto del acuerdo. Se trata del documento principal, D3, que define la esencia del proceso en el que la sociedad participará para definir las transformaciones necesarias para lograr la paz con esta guerrilla. El modelo de participación establece algunos puntos sobre los que deben girar las discusiones sobre las transformaciones. Uno de esos ejes es la transformación del modelo económico. En ese punto se recomienda cambiar el modelo extractivo y hacer una transacción energética. También se propone el fortalecimiento de la economía popular, así como la formalización del trabajo informal. Además, también sugiere cambiar las políticas económicas exterior, la tenencia de la tierra y transformar las economías ilegalizadas. Ese modelo de participación del ELN levantó críticas y disgustos en los sectores empresariales y militares porque pone en discusión elementos estructurales del Estado. ¿Por qué es clave? El Arto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, admitió que la mesa está en la mayor crisis de su historia. El ELN exige como condición para retomar los diálogos que el gobierno le quite en la categoría del grupo armado organizado GAO.